Ahora estoy en otro pueblo, también que parece el pueblo fantasma. Esa es la iglesia. Al fondo hay unas casas. Está lloviendo un poco. Miren esta casa que rara. Todo es de la época del año 1300. Parece que se hubiera estancado el tiempo acá. Hay muchas iglesias. Las calles empedradas, el otoño que llega. Ahora hay un poco de lluvia. Toda esta es la callecita. Las callecitas chiquititas. De esa época. Por acá dice algo de los años. Esto fue en el año 1359. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y allá al fondo no se ve mucho. Pero hay un lago. Y bueno, ya nos vamos. Ahí está mi bebé. ¡No! ¡Qué increíble!